Este nuevo ritmo de todos, lo saben, este nuevo ritmo de todos, lo saben, este nuevo ritmo de todos, lo saben, lo saben, este nuevo ritmo de todos, lo saben, lo saben, controlando este hemisferio, con qué estilo saliendo por estéreo, en la tele, en la radio, en videos, en revistas y watching no me creo, tú no puedes ser como yo, un vato macizo, rolando en mis autos, dando autógrafos. No soy rapero común y corriente, soy ese vato que se apela de repente, este ritmo me tiene acelerado, no me interrumpan, estoy ocupado, si eres ruca entonces ven pa' acá, mueve el cucu todos, así es mi estilo, no me importa nada, menealo, no seas anticuada. Este nuevo ritmo de todos, lo saben, 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 Pero quisieran estar en mis zapatos Pongan ojo, que yo no repito No hemos perdido, estamos invictos La verdad yo te traigo novedad Traigo drama, pura novela Hago enchufado, así es mi conducta Tengo pegue como batistuta Este ruido navega en tus oídos El sonido viene en vivo Este nuevo ritmo ya todo lo sabe 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 Esto sabe Este nuevo ritmo Este nuevo ritmo ¡Gracias por ver! 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 I mean everything's straight, everything's crucial We're keeping it real On the football pitch made of steel Okay Great agility Woo, woo, woo Ambulance coming through The break is on Legend Backwards in the house right now Come on, that's the only goal they're gonna get Step it up Hey, let's see that again The man they got bad out there today Fuck out man Let's get the party started in here This one is all about respect That's what is known as a proper spanking médico Keep the partyinander to your next game Also the操作 Seem crafted Seem 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 ¡Gracias!